Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y al Universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy os traigo información de primera mano con declaraciones de Playstation como compañía la cual a través del medio Wall Street Journal, un periódico muy prestigioso en Estados Unidos ha dicho que espera que los juegos multiplataforma de Activision Blizzard en el futuro todavía sigan siendo multiplataforma tanto para Playstation como para el resto de plataformas donde los juegos salgan ¿Ok? Son unas declaraciones que acaba de dar Sony que ahora veremos en el canal y que analizaremos todos juntos y aparte de esto vamos a hablar en el día de hoy técnicamente la bajada en bolsa de Playstation la cual ya nombré en el video de ayer, un video de ayer que lo tenéis por aquí un video en el que dije que había caído las acciones un 10% hasta el momento de yo grabar el video luego acabó cayendo hasta el 13 por la tarde y en el día de hoy cuando estoy grabando el video las acciones como veremos se han recuperado en parte y lo enseñaré también explicaré un poco como funciona este tema de la bolsa porque hay mucha gente que está confundida y también tendremos información de Playstation como compañía lo que debería hacer para intentar aplacar un poco el golpe de lo que Activision Blizzard supone la compra por parte de Microsoft ¿Ok? Una información la cual veremos en el día de hoy ¿Ok? Vamos a empezar por el principio el tema de las acciones de Playstation ¿Ok? Fijaros Este es en directo el tema de las acciones de Playstation Playstation en estos momentos tiene registrada una subida en bolsa como podéis ver de el 5,84% el 5,84% a cierre de las 3 de la tarde del mercado en Japón ¿Ok? Con el cambio horario el mercado en Japón ya ha cerrado y son 5,84 puntos lo que ha recuperado Playstation ¿De dónde veníamos en el día de ayer? Pues como podéis ver en los últimos 5 días Playstation tenía una salud tranquila y de hierro porque en el mes de enero de este año 2022 ha registrado unos máximos históricos en bolsa unos máximos históricos que se puede ver en este gráfico que es de un año vista como podéis ver Playstation a lo largo del año 2021 ha ido creciendo en bolsa y tenía un pico máximo el 5 de enero del año 2022 y a partir del 5 de enero ha ido bajando teniendo como momento clave el día ayer un día ayer en el cual como podéis ver las acciones cayeron un 13% esto fue debido claramente al tema del movimiento de Microsoft comprando Activision Blizzard ahora bien las acciones de Sony no son acciones solo de Playstation también son temas de música temas de películas temas de equipos informáticos temas de teléfonos móviles temas de sensores de telefonía móvil que son los sensores más entre comillas implementados en dispositivos alrededor del mundo para todas las marcas y luego tienen el tema de cámaras videocámaras equipos profesionales de grabación etcétera aparte de seguros los cuales solo venden en Japón esto lo he explicado yo muchas veces entonces dentro de las acciones de Sony que son estas de aquí todo computa y evidentemente la parte de Playstation dentro de las acciones no podemos llegar a saber cuáles lo que pasa es que en el día de ayer muchos inversores de Sony viendo la compra de Activision Blizzard decidieron hacer movimientos en bolsa unos movimientos que pueden ser especulativos pueden ser porque realmente tengan miedo a la acción que ha llevado a cabo Microsoft posicionándose más fuerte dentro del mundo de los videojuegos o simple y llanamente puede ser por otro motivo que desconozcamos honestamente yo creo que el motivo es claro la compra de Activision Blizzard impactó en las acciones de en este caso Sony como compañía ahora bien esas acciones no van a bajar hasta el infinito como mucha gente quiere hacer ver o esas acciones van a estar de capa caída durante mucho tiempo de hecho es que solo han durado un día los malos resultados a Playstation en bolsa la gente al ver que han bajado las acciones pues parece ser y digo parece ser que en el día de hoy pues ya han recuperado el 5,84 ¿ok? con lo cual el cierre de la semana es de un 8% con 34 perdidos en los últimos 5 días y en el último año como podéis ver aquí ha crecido un 23,86 respecto al año anterior con lo cual Playstation con Sony como compañía está ganando un 23,86% respecto al último año y por lo tanto los inversores de Sony como compañía que incluya Playstation como división pues no están ni preocupados desde el punto de vista de que han ganado mucho más que el año pasado si la tendencia hubiera sido a la baja durante mucho tiempo esto hubiera sido otro tema pero como podéis ver en el día de hoy pues todo parece ser que se está corrigiendo ¿de acuerdo? pero de todas formas a Playstation con la compañía Sony teniendo en cuenta que ha ganado un 23,86% más respecto al año anterior no le debe preocupar aparte de eso hablar de que el tema de la bolsa no es lo que las compañías manejan en su día a día para hacer sus actividades la compra de empresas la venta de videojuegos etcétera etcétera hablando de Playstation esto no tiene nada que ver la bolsa es un elemento en el cual se depositan unos valores para que la gente compre o venda para que la compañía a largo plazo pueda hacer más o menos proyectos pero es a largo plazo la bolsa no opera a corto plazo salvo los especuladores los cuales ganan y pierden dinero todos los días haciendo movimientos en corto ¿de acuerdo? entonces como este no es un canal para hablar de bolsa no voy a entrar lo que es un movimiento en corto a un movimiento en bolsa tradicional lo que sí que podéis ver es que en el día de ayer las acciones bajaron y hoy vuelven a subir algo que suele pasar con el resto de compañías lo que pasa es que como os he dicho Sony dentro del mundo de la bolsa es un poco más especial que por ejemplo Nintendo o Activision Blizzard o Electronic Arts porque Sony no solamente es la división de Playstation Sony es hasta el día de hoy incluso coches eléctricos ¿de acuerdo? que ese es el último negocio que se ha inventado Sony para vender en el mercado ¿ok? dicho todo esto que las acciones bajaron y hoy se están recuperando vamos a hablar del tema del día de hoy que es un tema muy muy interesante que es el siguiente como podéis ver aquí el Wall Street Journal ha declarado lo siguiente según palabras de Sony esperan que Microsoft mantenga los juegos multiplataforma de Activision ¿ok? y han especificado los de Activision en un futuro para que todas las plataformas como hasta día de hoy sigan disponiendo de ellos ¿de acuerdo? esta es una información que ha dado el Wall Street Journal a través de Takashi Mosizuki yo me he hecho eco y técnicamente yo a través de Twitter ya he contestado lo que a mí me parece y como podéis ver aquí yo he dicho lo siguiente lo que tengan por contrato lo deberán respetar o indemnizar tanto a Playstation como a Google Nintendo y Amazon que son las compañías las cuales pueden tener tratos con Activision a día de hoy ¿ok? y con Blizzard técnicamente esto no implica que los videojuegos que no tengan contrato y los que acaben contrato a partir de ese momento Xbox podrá hacer lo que quiera con ellos porque para eso Microsoft como compañía se los ha comprado ¿de acuerdo? porque Microsoft vuelvo a repetirlo que parece que le molesta a mucha gente es la que ha puesto el dinero ¿de acuerdo? para esta operación y esta es una verdad como un templo eso es absolutamente innegable entonces en estos momentos Xbox como división dispone de unos contratos unos contratos los cuales al igual que con Bethesda ellos deben cumplir o indemnizar al resto de compañías entonces no se sabe el contrato que tiene Playstation con el tema de Activision a día de hoy se sabe que la publicidad de los videojuegos de Call of Duty tenía un contrato hasta el año 2023 un contrato que yo no he visto esto es algo que se dice en redes sociales pero si eso es así ese contrato hasta el año 2023 en teoría se tendría que mantener pero digo en teoría porque evidentemente hay cláusulas en los contratos que se pueden romper sobre todo si se indemniza la otra parte pagándole para decir oye no pues no me interesa porque ahora he cambiado de manos como compañía y es Microsoft la que decide conjuntamente con Xbox como división de videojuegos ¿ok? esto hay que tenerlo bien claro ahora bien ¿cómo va a amortizar la operación de Call of Duty World Warcraft el Overwatch 2 cuando salga el Diablo 4 cuando salga etcétera etcétera ni lo sé ni creo que nadie pueda afirmar que lo sabe porque eso solo está en manos de Phil Spencer con Satya Nadella con Aaron Greenberg y todo su equipo un equipo el cual deberá pensar cómo hacer que el negocio en el cual acaban de invertir 68.700 millones salga adelante pues lo antes posible y digo lo antes posible dependiendo de la necesidad que tenga Microsoft de conseguir retorno de la inversión de todo esto que como yo siempre he dicho como Microsoft ingresa el dinero por parte de las otras divisiones puede hacer que otra división como es la de Xbox pues o vaya perdiendo dinero o vaya gestionando el dinero pues a break even que no es ni ganando ni perdiendo e incluso invertir en esa división lo que ellos crean si creen que esa división en un futuro va a tener éxito de lo cual yo me alegro porque si Microsoft mete dinero en Xbox evidentemente no será para retirarlo el día de mañana aunque hay excepciones las cuales la propia Microsoft ha demostrado que donde dije digo digo Diego y hemos visto que Windows Phone desapareció habiendo comprado Nokia Mobile Microsoft decidió liquidar sus teléfonos móviles y liquidar su sistema operativo de móviles que eso es un movimiento al cual a todo el mundo sorprendió también hemos visto como Mixer después de haber comprado Mixer por mucho dinero lo cerró y envió a todos los usuarios de Mixer con una invitación para que se fueran a Facebook ¿de acuerdo? y hemos visto que han cerrado las tiendas físicas de Microsoft Store en todo el mundo debido a que no eran rentables y a Microsoft los negocios que no le son rentables evidentemente los cierra en mi opinión este movimiento si se han gastado tanto dinero no puede ser tan tan entre comillas frívolo como para deshacerse de él en poco tiempo con este movimiento vamos a estar mucho tiempo con Xbox Game Pass vamos a estar mucho tiempo vamos a ver mucho el Game Pass durante los muchos durante muchos años porque si no entre otras cosas no pueden amortizar lo que se acaban de gastar ¿ok? pero a día de hoy lo que se pone encima de la mesa es el planteamiento de PlayStation el cual como podéis ver aquí según ellos esperan que los juegos de Microsoft se mantengan multiplataforma los de Activision ¿ok? ¿qué supondría para Microsoft mantener los juegos multiplataforma de Activision empezando por Call of Duty en PlayStation pues asegurarse unos 30 40 millones en copias ¿de acuerdo? de sus videojuegos en la plataforma de PlayStation así de sencillo ¿al precio de qué? de 80 dólares punto si Activision Blizzard iba a sacar el próximo Call of Duty en PlayStation que lo tengan por contrato o no lo tengan por contrato igualmente iba a costar 80 dólares o bien ahora que Microsoft ha comprado la compañía dice no los juegos ya no van a costar 80 dólares van a costar 70 como antes o incluso menos 60 ya veremos qué es lo que pasa porque ahora Microsoft es la dueña de estas compañías a ver a qué precio poner los juegos tanto en PC como si salen en otras plataformas entonces ahí Microsoft podría ganar mucho dinero y podría sacar el juego en Xbox Game Pass día 1 para los usuarios de Xbox Game Pass y evidentemente ganaría por los dos lados usuarios del Game Pass contentos usuarios de PlayStation mantienen la franquicia pagándola el precio que le iban a pagar igualmente y Xbox ganando el dinero que le pasan los usuarios de PlayStation eso sería una jugada maestra ahora viene luego está la otra parte del pastel que es lo quiero todo en vez de repartir ir ganando de la competencia lo que puede hacer Microsoft es decir no los juegos que ya acaben contrato o los que no tengan contrato directamente me los quedo todos me los quedo todos para intentar llevar a esos usuarios de PlayStation a la plataforma de Xbox ¿para qué? para que el Xbox Game Pass crezca o bien para que compren los juegos en mi plataforma porque Xbox no ha negado nunca de que los juegos todavía se puedan comprar como podías comprar los títulos antiguamente porque el Game Pass no es sustitutivo de la compra de videojuegos esto lo he explicado muchas veces pero si no lo recalco en cada vídeo la gente se piensa que no lo digo lo he dicho muchas veces Xbox Game Pass es una opción más la cual si tú quieres el juego lo puedes comprar en digital o en físico para ti como a mí me ha pasado con el Gears of War y no tengo por qué limitarme a que el juego en el Xbox Game Pass de acuerdo acabe un día de no estar ahí porque acabé el contrato con esa compañía de terceros aunque los juegos propios de Microsoft han tenido la promesa y la han cumplido de que todos los juegos que han sacado en Xbox Game Pass propiedad de Microsoft se mantienen ahí ¿ok? con lo cual ahí Microsoft tiene que decidir y decidir tiene solamente una vertiente que es la necesidad de Microsoft de ganar dinero a corto o a medio plazo si Microsoft no tiene necesidad de ganar dinero con Xbox a corto o medio plazo todo se lo quedará para ellos e intentará un movimiento de arrastre de jugadores de la plataforma de Playstation a el tema de Xbox punto y esta frase que ha dicho Sony que espera que Microsoft mantenga los juegos multiplataforma de Activision como multiplataforma honestamente esto será una entre comillas en tele que algo posible imposible de cumplir porque no depende de Sony esto ¿de acuerdo? depende única y exclusivamente de Microsoft ahora bien dentro de mi comentario también he metido el tema de Google con Google Stadia Nintendo con la plataforma Nintendo Switch y la que venga en el futuro y Amazon Luna unos actores los cuales están dentro del mercado y que también tienen contratos con Activision y por lo tanto esos contratos pueden hacer mucho daño sobre todo ¿a quién? por ejemplo a Google porque todo el mundo piensa en Playstation porque es la más grande pero luego está Nintendo Amazon y Google los cuales tienen un negocio montado ¿de acuerdo? aparte también de NVIDIA GeForce Now ahora que lo pienso que es videojuegos en streaming en la nube Google Amazon y GeForce Now piensan en videojuegos en streaming en la nube y con este contrato el cual tienen actualmente con Activision pueden tener muchos de esos juegos pero en el futuro probablemente no sea una realidad porque Xbox tiene xCloud y al tener xCloud ahí sí que carran sus juegos en la nube exclusivamente para ellos y no creo que le hagan el favor ni a Google ni a Amazon ni a GeForce Now de prestarle los juegos porque ya lo hemos visto con los juegos de Xbox que están en la nube con el Forza Horizon 5 con los Gears con todos los que han salido propiedad de Xbox están en xCloud pero no están en GeForce Now no están evidentemente en temas como Google Stadia o Amazon Luna ¿de acuerdo? y no están en Nintendo porque Nintendo no tiene una trayectoria de juegos en la nube aparte de haber sacado varios títulos de Cloud Version los cuales son contratos individuales con diferentes empresas japonesas como por ejemplo Resident Evil ¿ok? pero entended que aquí a Xbox seguro que no le va a hacer ninguna gracia el ceder los juegos a Google a Nintendo o en este caso a Google a Amazon y a GeForce Now porque el tema del juego en la nube lo quieren para ellos solos otra cosa es vender los juegos a 80 dólares en la plataforma de Playstation donde ahí se pueden asegurar 30 o 40 millones en ventas esto el tiempo lo dirá ¿ok? pero como podéis ver aquí de esto yo ya he reflexionado a lo largo de la mañana y por lo tanto quien quiera ver esas reflexiones que me siga en Twitter ahora bien vamos a ir al tema que probablemente sea más interesante ¿qué es lo que debe hacer Playstation? ¿de acuerdo? para poder hacer frente a este movimiento de Xbox porque ahora todo el mundo está diciendo Playstation tiene que reaccionar tiene que comprar un estudio tiene que comprar aquello lo otro fijaros yo a través de Twitter lo expliqué en el día de ayer porque mucha gente me preguntáis en la caja de comentarios y yo como tengo esa información la comparto con vosotros como podéis leer aquí para la gente que se pregunta ¿qué hará Playstation tras la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft Sónico como compañía explicó en el último informe fiscal que esto lo pusieron de su puño y letra en el informe fiscal que disponía de 17 mil millones de dólares para que beneficiara la empresa en varios sentidos y pongo uno de dos y sigo con ello ¿de acuerdo? Playstation dijo tenemos 17 mil millones de dólares disponibles a través de Sony como compañía no es que sean 17 mil millones de Playstation son 17 mil millones de Sony y una parte de eso podría caer para Playstation pero mucha otra parte puede caer para entre otras cosas lo siguiente como podéis ver aquí literalmente dijeron que durante el año fiscal 2023 planeaban llevar a cabo inversiones estratégicas de más de 17 mil millones de dólares entre todas las divisiones incluyendo recompra de las acciones de Sony esto no quiere decir que todo ese dinero esté disponible solo para la división de Playstation ¿ok? esto es lo que dijo Sony y Playstation esto es lo oficial salió de su propia boca y esto es lo que hay ellos tienen 17 mil millones para comprar acciones de su propia compañía que esto ya lo hizo Nintendo también con los últimos resultados financieros los cuales declararon que con los beneficios iban a comprar acciones de la compañía Playstation con Sony como compañía que hemos visto las acciones de Sony como se dividen entre diferentes apartados la música el cine cámaras fotográficas y de vídeo profesionales el tema de los sensores el tema de los seguros el tema ahora de los coches eléctricos todo esto pues todos esos departamentos disponen de 17 mil millones para gastarse entre ellos para que Sony como compañía siga adelante en todos esos sectores ¿lo entendéis? entonces ¿qué es lo que podría comprar Sony con ese dinero? pues hay muchas informaciones las cuales están saliendo en las últimas horas hablando de que Sony debería comprar Capcom debería comprar Electronic Arts debería comprar Sega debería comprar a ver tened en cuenta una cosa el valor bursátil de todas estas empresas que ha salido en las últimas horas es un valor bursátil el cual si tú vas a esas compañías con ese dinero no te las van a vender Activision Blizzard no vale 68.700 millones valía mucho menos lo que pasa es que Microsoft dijo si la acción está a 50 dólares 60 dólares 35 dólares 40 dólares yo te doy 95 y evidentemente cuando te dan tanto dinero por la acción tú vas y vendes entre otras cosas porque Bobby Kotick ha salido en las últimas horas que dijo que estaba vendiendo la empresa a diferentes multinacionales como por ejemplo Facebook y Facebook parece ser que le dijo que no ¿de acuerdo? entonces cuando llegó la oportunidad de Microsoft a Microsoft se la vendieron por 95 dólares la acción que eso es mucho más de lo que valía en el mercado y por eso se ha vendido la compañía aparte de que tenían la intención de vender ahora si tú vas a Google en este caso a Sega o a Capcom o a Konami y vas con lo que valen estas compañías unas compañías que están tasadas en diferentes miles de millones ¿de acuerdo? esas compañías te van a decir bueno yo es que por ese precio no me vendo me tienes que dar mucho más el valor de la acción solo marca la situación actual pero para que yo me venda me tendrías que dar el doble el triple o lo que a mí me dé la gana si quiero venderme que esa es otra ¿de acuerdo? entonces esa situación evidentemente Sony no la puede manejar porque Sony no puede ir a por una compañía y decir venga te compro literalmente sin que la otra compañía negocie porque Sony no está en esa situación debido a que esos 17.000 millones no son solo para Playstation evidentemente podría comprar cosas como ha hecho hasta el día de hoy que ha comprado estudios ha comprado estudios pequeños los cuales ha hecho crecer a lo largo del tiempo incluso ha comprado Crunchyroll pero eso ya es Sony como compañía porque estaba interesada en el streaming de ese tipo de contenido pero Playstation como división no puede ir y decir quiero comprar lo que quiera porque no es tan fácil otra cosa es que no lo consiga porque con acuerdos sentándose a negociar y que la otra compañía ceda y que Playstation consiga un buen trato todo es posible evidentemente este es el mundo de la empresa y en el mundo de la empresa acabamos de ver como Microsoft se ha gastado 68.700 millones pero esa facilidad para soltar billetes solo la tiene Microsoft y remarco solo la tiene Microsoft no Xbox que siempre que digo esto la gente se molesta pero es que es la realidad porque 68.700 millones es uno de los negocios empresariales más caros en cuanto a compras de toda la historia está al nivel de la compra de Warner por AT&T o algunas compras realmente que por poco la han superado pero muy pocas el resto están a años luz de esa compra ¿de acuerdo? entonces dentro de todo esto que la gente dice oye que Playstation compre estudios como si fuera tan fácil la cosa cosa que no es tan fácil ¿esa es la solución de Playstation? la respuesta es no ¿por qué? porque Playstation a día de hoy debe tener en cuenta varios aspectos primero ¿de dónde viene su público? porque si tú como compañía no sabes quién es el que compra la consola o los gustos de las personas que compran la consola mal vamos y esto evidentemente Playstation lo sabe Playstation sabe perfectamente cuál es el tipo de comprador que compra la videoconsola y también hay que hacer una aclaración muy importante que es la siguiente aunque Nintendo Switch y lo dejo bien claro ¿vale? porque luego pasa lo que pasa y la gente no lo entiende aunque Nintendo Switch haya conseguido vender que ahora van por una cifra que cuando salga el informe fiscal que el informe fiscal saldrá en febrero de este año el de Playstation sale el 2 de febrero acordaros de esa fecha el 2 de febrero tendremos los resultados financieros de Playstation pues los de Nintendo Switch saldrán también sobre finales de enero principios de febrero aunque Nintendo Switch haya conseguido 100 millones de videoconsolas vendidas ¿de acuerdo? o algo más que es por donde irán ahora eso lo ha conseguido con sus exclusivos pero eso no quiere decir que Playstation haciendo lo mismo consiga lo mismo quiero dejarlo bien claro porque el público de Nintendo está habituado a la compra única y exclusivamente de sus exclusivos porque no tiene otra cosa repito porque no tiene otra cosa y ahora habrá mucha gente no, sí que tiene un Monster Hunter pero no es el Monster Hunter World ah, es que sí que tiene el FIFA pero es un Legacy Edition ah, es que tiene otro el otro pero son juegos más recortados y que al final esos juegos venden muy poco dentro de Nintendo Switch en comparación con otros títulos Nintendo no es el camino a seguir por parte de Playstation tenerlo claro porque Playstation ha vivido desde Playstation 1 de ser la consola más amigable para los desarrolladores externos que ha habido es una consola que a todos los fabricantes de videojuegos de la industria a través de su hardware y a través de los tratos que ha tenido Playstation con esas desarrolladoras ha conseguido que todos esos señores que hacen videojuegos empezando por Activision Blizzard que es una compañía que era la que más juegos de Call of Duty vendían en el mercado a través de videoconsolas que era Playstation siguiendo Electronic Arts siguiendo el tema de Rockstar siguiendo el tema de NBA 2K o 2K como compañía siguiendo incluso a CD Projekt todos estos en Playstation es donde más vendían y evidentemente eso ha ayudado a Playstation a ser la número uno en el mercado y eso es innegable repito innegable y por mucho que Playstation lance tres exclusivos al año que es la media que vienen lanzando eso no le asegura a Playstation tener 100 millones de usuarios en la nueva generación evidentemente Playstation no va a perder todos sus usuarios porque hay mucho usuario fidelizado esto lo he explicado hasta la saciedad y sobre todo hay muchos usuarios que comprarán Playstation y podrán comprar otra videoconsola como por ejemplo Xbox porque ¿a quién le impide comprarte una Playstation y una Xbox? y que al final de la generación las dos videoconsolas vendan más videoconsolas o si Xbox no quiere vender videoconsolas que más usuarios adquieran el Game Pass para jugar en PC y que Playstation siga vendiendo videoconsolas porque unos juegan a unos juegos en una plataforma y otros juegan a otros juegos en otra ¿lo entendéis? porque no pasa nada yo no entiendo el drama ese de las redes sociales de es que me han quitado el Call of Duty ahora ¿qué pasa? pues no pasa nada te compras una Xbox o pagas el Game Pass que es lo que quiere Microsoft ¿tan grave es eso? yo no lo veo tan grave lo veo muy normal ahora lo que sí que aviso es que Playstation como compañía necesita de los third party muchísimo más que Nintendo y ese argumento de que Nintendo es una compañía la cual fíjate lo bien que va sola porque tiene sus exclusivos es únicamente exclusivo ese argumento de Nintendo porque Nintendo siempre ha hecho las cosas así ¿lo entendéis? entonces marcar el camino por parte de la industria del videojuego en exclusivos buenos propios es una buena estrategia de hecho como podéis ver aquí os traigo el trailer de Horizon Forbidden West un trailer el cual de la historia es realmente espectacular pero desde el punto de vista y voy a seguir hablando viendo el trailer del negocio de Playstation no es suficiente con los exclusivos de Playstation para seguir tirando adelante con ventas superiores a 100 millones de videoconsolas no es suficiente se necesitan de los videojuegos third party que salgan en la plataforma de Playstation porque evidentemente hay muchos jugadores los cuales requieren esos videojuegos para comprar una consola porque hay muchos jugadores los cuales quieren esos juegos empezando por los de Call of Duty los cuales le acaba de arrebatar la competencia y esto lo sabe Playstation como lo sé yo como ahora lo sabéis vosotros debido a que es algo que es de cajón la masa de los jugadores de Playstation es mucho más heterogénea que la masa de jugadores por ejemplo de Nintendo que es más homogénea los usuarios de Nintendo son usuarios fidelizados de la marca de franquicias de la marca Mario el tema de Zelda el tema de Splatoon el tema de Kirby el tema de lo que tú quieras empezando y acabando por Pokémon Smash Bros etc etc los cuales apoyados con Animal Crossing y otras franquicias evidentemente han conseguido que Nintendo esté donde esté algo lo cual recordad a Nintendo en la anterior generación no le funcionó con Nintendo Wii U ¿ok? y esto es muy importante porque aunque tengas una estrategia en una generación te puede cojear o te puede fallar porque es la misma estrategia que hizo Nintendo en la anterior generación la que está llevando ahora a cabo y ahora no le funciona pues bien si Playstation hace lo mismo que hizo en la anterior generación y ahora le quitan exclusivos como Call of Duty que es un pilar fundamental más los juegos de Bethesda que son juegos que mucha gente querrá jugar evidentemente eso va a afectar a las ventas de Playstation como videoconsol la única manera de que Playstation siga adelante es lanzando juegos tan espectaculares como Horizon Forbidden West que estáis viendo en pantalla sacando nuevas sagas de la manga las cuales todavía la gente no sepa de ellas y sean tan buenas o mejores que las que estamos viendo y sobre todo intentar cerrar tratos con desarrolladoras las cuales lleven exclusivos tanto temporales como cerrados a la plataforma de Playstation como hicieron con Final Fantasy 7 Remake punto no hay más y quiero ser bien claro que los usuarios de Playstation Playstation esto lo sabe y lo que vamos a vivir a partir de ahora es un tema de exclusividades por parte de Playstation que nunca antes hemos llegado ni a imaginar ¿por qué? porque cuando tu competencia compra estudios y tú no puedes comprar estudios lo máximo que puedes hacer es acercarte a todos aquellos con los que has cerrado tratos Square Enix Capcom el tema de Rockstar con quien tú quieras para intentar cerrar tratos a golpe de talonario al igual que ha hecho Xbox con el resto comprando estudios y que Xbox no iguale esas ofertas porque como Xbox iguale esas ofertas Playstation tiene las de perder porque tiene más dinero Xbox debido a que se lo presta Microsoft punto ¿de acuerdo? entonces esta es la situación actual de Playstation y hay que ser bastante bastante lógico con ella lo que no se puede hacer es pensar que si Playstation a día de hoy ha perdido las franquicias de Call of Duty y ha perdido las franquicias de Bethesda por decir dos de los estudios los cuales manejan los videojuegos ¿de acuerdo? de Activision y de Cinemax Media evidentemente Playstation va a seguir igual porque las cosas ya no son iguales y esto lo sabe Playstation ahora lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que como la competencia es mayor probablemente todo sea mejor para los jugadores y esta es la reflexión final del vídeo si Microsoft aprieta el mercado te guste o no evidentemente va a hacer reaccionar a Playstation y que las compañías reaccionen normalmente suele ser bueno para los jugadores porque los jugadores si ven que las compañías navegan tranquilas a lo largo del tiempo y esas compañías no reaccionan porque todo les va muy bien como le ha ido a Playstation pues no hacen ningún cambio en la anterior generación a Xbox no le fue tan bien y ha hecho el Game Pass y ha hecho este esfuerzo económico Microsoft para apoyar el proyecto ahí hay un beneficio para los jugadores desde el punto de vista de que hay algo nuevo en el mercado que es una opción más y las opciones siempre son buenas ahora Playstation le han movido su negocio debido a que le han quitado de la noche a la mañana un pilar fundamental hablando solo de Call of Duty luego hay otros juegos y evidentemente a Playstation esto le debe hacer reaccionar ¿cómo reaccionará? ya os digo comprando estudios parece ser que no puede al menos como los compra Microsoft porque no tiene tanto dinero puede llegar a acuerdos con ellos cerrar exclusivos temporales totales lo que sea como ha hecho hasta el día de hoy y seguirá haciendo el tema es que probablemente debe aumentar esos tratos con esas compañías porque cada vez que Playstation saque un juego en el futuro que puede ser 3 exclusivos al año si me fuerzas 4 debido a que ahora tienen que poner la maquinaria a trabajar a tope Xbox con los 32 estudios que tiene ahora que sí que se los ha comprado con dinero de Microsoft pero los tiene y esa es la parte que hay que reflexionar antes no los tenía ahora los tiene como los haya conseguido ahora ya no importa ahora hay que ver hacia el futuro de Xbox y Xbox con 32 estudios ¿cuántos juegos puede sacar al año? reflexionar si un mes si un año tiene 12 meses y Xbox tiene 32 estudios y un juego para desarrollar tarda por ejemplo 3 años uno normalito uno triple A a lo mejor 4 o 5 pero uno normalito 3 años Xbox te puede estar sacando un juego en el Xbox Game Pass de los estudios que ha adquirido más los que ellos ya tenían cada uno 2 meses entre los que ellos compren para que los metan más los que ellos fabriquen para que esto siga adelante y esto es un ritmo el cual Playstation no va a poder entre comillas competir con él porque si sacan 4 al año 1 al trimestre versus 2 o 3 al trimestre por lo menos Xbox va a doblar o triplicar pongamos doblar el número de juegos de Playstation en el mercado unos juegos que serán exclusivos de Xbox a falta de ver las decisiones que toman pero todo indica que puede ser así por el negocio que se ha inventado ahora Microsoft con el tema del Game Pass ¿ok? ¿lo entendéis? entonces con esa situación Jim Ryan que es el CEO de Playstation que evidentemente todo esto ya lo sabía porque este mundo de los videojuegos cuando Jim Ryan al igual que Phil Spencer hacen algo es porque tiene la información que se las pasa a las propias compañías porque probablemente todo esto haya sido algo que no haya sido Vox Populi pero muchos dentro del sector ya lo sabrían ¿de acuerdo? tiene que tomar decisiones que para eso le pagan y ya veremos a partir de ahora las decisiones de Jim Ryan y de Playstation algo lo cual yo esperaré súper atento a ver y contároslo a vosotros porque a partir de ahora el futuro de Playstation es cuando se pone interesante porque evidentemente aquí no pararán los movimientos de Microsoft y dentro de un tiempo cuando formalice la compra de Activision seguro que comprará más estudios a saber cuál entonces Playstation debe empezar a trabajar mucho más de lo que ha hecho hasta el día de hoy para intentar competir con eso porque al fin y al cabo están compitiendo lo mires como lo mires competir unos con un método con un modelo de negocio que es Xbox Game Pass comprando estudios y otro creando exclusivos a precio de oro 80 dólares de acuerdo de estudios propios que han hecho crecer el método que a ti te guste más a mí es indiferente yo simplemente os lo explico en el futuro veremos qué pasa pero probablemente que sea lo más normal del mundo los dos caminos convivan de una manera más de igual a igual porque anteriormente Xbox estaba muy abajo en ventas y muy abajo en el tema de suscripciones de acuerdo y ahora con esta compra va a subir en suscripciones y más usuarios serán usuarios de Xbox y Playstation ya veremos si baja más los usuarios o lo sigue manteniendo pero las cosas se van a nivelar porque una de las dos compañías se ha movido y ha hecho una apuesta muy importante la cual a los jugadores os repito que os debe satisfacer desde el punto de vista de que son más opciones porque vuelvo a repetir como cierre del vídeo que no pasa nada a no ser de que no tengas el dinero que esto ya es otro tema en que te compren las dos videoconsolas como todo el mundo de acuerdo puede tener dos entre comillas suscripciones a dos cosas o puede ser usuario de dos marcas ¿ok? porque aquí no se trata de unos contra otros aquí se trata de tu diversión y tu entretenimiento cuanto más ellos en el mercado metas de juegos más opciones de juegos podrás jugar y si te gustan unos juegos de Xbox y unos juegos de Playstation no pasa nada cómprate las dos disfruta de tu hobby y si no quieres comprarte ninguna de las dos como las dos apuestan por el tema del PC pues cómprate un PC y a lo mejor con eso ya te es suficiente ¿de acuerdo? pero este movimiento de Xbox que la única parte que hemos hablado en este canal es como lo ha realizado que sacando la chequera pura y dura que esto es innegable porque es que esto solamente lo puede hacer Microsoft ha removido los cimientos del mundo de los videojuegos y no solo del mundo de los videojuegos sino a nivel económico desde el punto de vista de la importancia que le da Microsoft al negocio de los videojuegos algo lo cual evidentemente Playstation no puede mantenerse impasible pero lo que no puede hacer es competir directamente con Xbox porque no tiene tanto dinero porque no se lo presta Sony la mayoría del dinero de Sony viene de Playstation la mayoría del dinero de Xbox viene de Microsoft ¿veis la diferencia? Sony depende de Playstation para seguir adelante como compañía y Xbox depende de Microsoft para seguir adelante como compañía esa es la única cosa que hay que plantear pero te guste o no que eso es algo indiferente lo que hay que ver es ¿vale? ahora de cara al futuro ¿qué pasará? tú como jugador tendrás dos opciones opciones las cuales te dan para elegir las dos videoconsolas y jugar a los dos tipos de juegos que te den unos y otros porque Xbox será a partir de ahora la reina de los First Person Shooters esto no hay ninguna duda porque a falta de Battlefield los tiene todos por decirlo de una manera así coloquial y Playstation o bien se saca un Call of Duty de la manga fabricado por ellos o bien empieza a hacer movimientos con compañías como Electronic Arts para que metan juegos exclusivos de First Person Shooters en su plataforma exclusivos temporales o totales pero bueno ya vemos que los Battlefield no triunfan evidentemente en esa situación hay un público que demanda ese tipo de juegos que es una gran parte del mercado los cuales pues van a tener que ir a Xbox porque en Playstation hay pocas opciones si no sacan como ha dicho Playstation en su comunicado los juegos en la plataforma de Playstation porque los hagan third party algo lo cual como habéis podido ver en el Wall Street Journal los señores de en este caso Playstation han declarado ok que lo tenéis aquí que os lo he contado también a través de Twitter bueno bueno hasta aquí el vídeo de hoy en el cual os he dado toda la información y os he dado una explicación que como siempre digo yo solamente lo explico esto es lo que hay si te gusta bien si no también ponme en la caja de comentarios tu opinión y yo para la próxima os prometo traer otro nuevo vídeo que nos separe de esta locura de Youtube la cual está dividida entre party gators de las marcas que a veces nos dejan ver la realidad y por aquí arriba has podido ver todos los vídeos relacionados con este tema por si te interesa ¡Hasta la próxima!